hola hola que tal chicos muy buenos días espero que se encuentren muy bien el día de hoy antes de iniciar nuestra clase te voy a hacer mención de tres fechas muy importantes que celebramos este mes de agosto la primera fecha es la batalla de junín a celebrarse el 6 de agosto luego está el día del folclor y lo celebramos el 22 de agosto y cerrando nuestras celebraciones del mes de agosto santa rosa de lima el 30 de agosto más adelante te contaré algo breve sobre estas fechas a celebrar este mes antes te voy a hacer mención del valor del mes y el valor del mes es honestidad y solidaridad pues se entiende por honestidad o honradez a una virtud humana consistente en el amor a la justicia y la verdad por encima del beneficio personal o de la conveniencia pues de las personas honestas honradas se espera que digan ante todo la verdad que sean justos y razonables que obren de manera íntegra o sean transparentes en sus motivaciones por otro lado la solidaridad nos dice que es una virtud porque a través de ella nos mostramos unidos a otras personas compartiendo sus intereses sus inquietudes y necesidades sin necesariamente tener un lazo afectivo que los una es decir la solidaridad es una virtud porque nos acerca a personas que necesitan bondad o una mano amiga en su vida no te olvides el valor del mes honestidad y solidaridad ahora paso a contarte algo breve sobre nuestras fechas a celebrar este mes de agosto está primero la batalla de junín pues la batalla de junín se libró el 6 de agosto del año 1824 en las pampas cercanas al lago junín en la cordillera central peruana fue el penúltimo enfrentamiento armado entre el ejército patriota y el realista por la independencia de américa del sur tras la declaración de independencia del perú en el año 1821 el ejército español permanecía pernoctando en los alrededores del lago junín por lo que los patriotas marcharon hacia allí para librar el territorio del dominio imperial quienes lideraron esta batalla pues del lado patriota la comandaba simón bolívar simón bolívar libertador y en ese momento presidente de la gran colombia por el otro lado estaba el general jose de canterac quien dirigía las fuerzas de la corona española como fue el enfrentamiento pues bolívar aprovechó que sus enemigos estaban divididos para emprender el ataque los jinetes del ejército español atacaron a la vanguardia de los patriotas con golpes de sables y los llaneros venezolanos respondieron con sus lanzas al anochecer el general de canterac se retiró ante la posibilidad de intensificar la pelea en la difícil llanura la batalla no duró más de una hora por lo que la victoria obtenida por los patriotas fue relativamente rápida y la mayor parte de ambas milicias no tuvo que intervenir en el combate no te olvides 6 de agosto batalla de junín nuestra siguiente celebración es el día del folclor la organización de la ciencia y la cultura es decir la unesco declaró que cada 22 de agosto desde el año mil ochocientos cuarenta y seis se conmemore el día mundial del folclor cuando el arqueólogo británico william thorns publicó en la revista londinense ateneo una carta en la que por primera vez se usó el término folclor el folclor es la expresión auténtica de un pueblo que abarca sus tradiciones leyendas costumbres música danzas etcétera precisamente estas peculiaridades distinguen una cultura de otra este término era una palabra creada con la unión de dos voces inglesas folk que es pueblo y lord que es saber para poder referirse a las manifestaciones ancestrales de las culturas de todo el mundo el perú desarrolla una serie de manifestaciones culturales con diferentes costumbres y tradiciones que persisten con el correro de los años podemos encontrar manifestaciones de folclor en muchos espacios del país con bailes que manifiestan la alegría de los pueblos en celebraciones patronales o costumbristas de cada región 22 de agosto día mundial del folclor y cerramos nuestras celebraciones de agosto con santa rosa de lima pues isabel flores de oliva nació en el año 1586 y fue la primera mujer americana declarada santa por la iglesia católica la bautizaron como isabel pero su madre al ver que con el paso de los años su rostro se volvía sonrosado la empezó a llamar con el nombre de rosa su fama de santidad era tal que es la primera santa que antes de ser canonizada fue proclamada de manera excepcional patrona del perú del nuevo mundo y de filipinas fue canonizada por el papa clemente décimo en el año 1671 y se convirtió en la primera santa de américa santa rosa fue laica y no religiosa una terciaria en la orden de santo domingo es decir una mujer que se vestía con túnica blanca y manto negro llevaba una vida consagrada a dios pero en su propia casa ella buscó imitar a la más famosa terciaria dominica santa catalina de siena pues la fe católica año a año muchas personas llegan al santuario de santa rosa de lima que está situado en el centro histórico de la capital el recinto está conformado por una iglesia y un convento los cuales fueron construidos en los siglos 17 y 18 junto a la casa donde vivió isabel flores de oliva la santa vivió e inició sus curaciones milagrosas en este santuario ubicado en la primera cuadra de la avenida tacna en el centro de lima por sus milagros santa rosa es patrona de filipinas patrona de las armas de argentina y del paraguay en perú también es patrona de la policía nacional de las enfermeras caritas de lima y de los mineros la historia cuenta que antes de ser canonizada en el año 1671 santa rosa fue proclamada santa del perú en el año 1669 y santa del nuevo mundo y de filipinas en el año 1670 desde entonces es conocida en filipinas como santa rosa laguna y es adorada por sus apariciones durante la ocupación japonesa en la segunda guerra mundial su legado el papa inocencio noveno expresó que posiblemente en américa no hubo un misionero que con sus predicaciones haya logrado más conversiones que las que rosa de lima obtuvo con su oración esta santa limeña pasó los tres últimos años de su vida ayudando en el servicio del hogar de don gonzalo de masa que era un empleado del gobierno cuya esposa le tenía mucho cariño falleció el 24 de agosto del año 1617 a la edad de 31 años hoy en día santa rosa de lima está en las redes sociales sus devotos cuentan con un buzón virtual y este año santa rosa ya cuenta con una aplicación para android no te olvides de visitar el convento de santa rosa y también no te olvides de esta fecha 30 de agosto día de santa rosa de lima soy mi lidia y juntos llevamos el curso de historia el tema que abordaremos hoy la segunda revolución industrial pero esta vez sólo veremos los antecedentes y causas y algunos nuevos inventos qué es la segunda revolución industrial pues se conoce como segunda revolución industrial a un ciclo de innovaciones en la industria que involucró tanto los procesos de producción de bienes como los transportes y el desarrollo de nuevos inventos ésta se inició en europa a partir del año 1873 y se prolongó hasta el comienzo de la primera guerra mundial en el año 1914 durante esta segunda oleada industrial gran bretaña que había iniciado la primera revolución industrial quedó relegada por los países de europa continental los estados unidos de américa y japón estas pencias aplicaron los nuevos procesos de industrialización producción crecimiento económico avances tecnológicos y científicos así como el uso de fuentes de energías naturales entre otros cabe destacar que no existió como tal una división de etapas de la revolución industrial no obstante si se hace énfasis en que hubo un segundo movimiento de crecimiento acelerado de la producción a partir de los avances tecnológicos y científicos fue en esta etapa que surgieron las siderúrgicas se desarrolló aún más la industria automotriz y de transporte y se crearon las nuevas industrias petroleras químicas y eléctricas esto desembocó en la competitividad industrial de mercados y entre países generando nuevos modelos económicos y de mercado que forman parte del proceso inicial de globalización cuáles fueron las características de la segunda revolución industrial las industrias que tuvieron avances más importantes fueron la siderúrgica la química y la de producción de maquinaria el perfeccionamiento en la producción de acero favoreció el desarrollo de los medios de transporte la extensión del ferrocarril así como la invención de los barcos a vapor cada vez más grandes y veloces facilitaron el transporte de mayor cantidad de personas y mercaderías a grandes distancias y en menos tiempo también comenzaron a utilizarse nuevas fuentes de energía especialmente el petróleo y la electricidad el desarrollo de la industria petroquímica permitió la invención del motor a explosión en el año 1870 y del automóvil en el año 1885 otra de las características nos dice que se ampliaron las investigaciones en ciencia aplicada y tecnológica así nuevos inventos como el telégrafo y el teléfono facilitaron las comunicaciones también se produjeron avances en óptica química aplicada a la industria y en medicina otra característica se diversificó el tipo de industrias mientras durante la primera revolución industrial el mayor desarrollo se produjo en la industria textil pues en la segunda la industrialización alcanzó desde la mecánica hasta la mueblería las telecomunicaciones, los productos de usos domésticos, etc. las empresas se complejizaron pues las industrias dejaron de pertenecer a dueños individuales para transformarse en sociedades anónimas con enormes poder económico al mismo tiempo se analizaron y sistematizaron los procesos de gestión empresarial por otro lado Alemania desplazó a Gran Bretaña como potencia industrial europea al mismo tiempo Estados Unidos se posicionó a la cabeza de la industrialización en el mundo en Europa continental la expansión de la industrialización también alcanzó a Bélgica, Francia e Italia comenzó comenzó a alcanzar cada vez más protagonismo el capitalismo financiero es decir, se desarrollaron instituciones financieras dedicadas a orientar el ahorro privado a la inversión en la industria ¿Cuáles fueron las causas para la segunda revolución industrial? las causas que produjeron la segunda revolución industrial son el maquinismo iniciado con la primera revolución industrial sumado a los intereses de los capitalistas generó un ambiente propicio para la inversión y el desarrollo de nuevas industrias en los estados europeos del antiguo régimen la sustitución política por sistemas más abiertos y democráticos creó las condiciones para el desarrollo de una burguesía industrial luego de sucesivas crisis económicas a lo largo del siglo XIX los estados europeos decidieron proteger sus economías y crear sus propios mercados de este modo iniciaron una política de expansión imperialista la conquista territorial de amplias regiones de Asia y África les permitió obtener materias primas para sus industrias y un enorme mercado comprador para sus productos industrializados la profesionalización de la gestión empresarial de las industrias también fue una de las causas también el crecimiento demográfico durante esta etapa la población mundial comenzó a crecer de manera acelerada además vino acompañada de una decreciente tasa de mortalidad debido al control de las epidemias y diversas enfermedades otra de las causas la revolución agraria aunque la producción agraria aumentó muchos campesinos se mudaron para las grandes ciudades en la búsqueda de mejores trabajos y calidad de vida lo que generó mayor desempleo y la reorganización de las urbes otra causa la industria pues a medida que se fueron descubriendo nuevas fuentes de energía y su utilidad como el petróleo el gas y la electricidad también surgieron nuevos tipos de industrias incluso se desarrolló la industria química destinada a las aleaciones que permitieron el uso del aluminio el acero el níquel entre otros también están las causas económicas pues el desarrollo industrial fue rápido y generó nuevos modelos de trabajos económico y de mercado a fin de obtener mayores riquezas y control comercial sin embargo esta situación provocó la creación de monopolios el descontento de los obreros tomó fuerza el concepto de capitalismo y por consiguiente iniciaron diversas luchas de carácter social y laboral también dentro de las causas pues se da la consolidación de la clase burguesa durante esta época la clase burguesa estaba en crecimiento y apoyó en gran medida la creación de nuevas leyes y reglamentos económicos y políticos para incentivar la producción industrial la industrialización las nuevas industrias nacen como consecuencia de las grandes inventos como las máquinas automáticas capaces de fabricar piezas para otras maquinarias esto es llamado proceso denominado automatización de las máquinas que permitió mejorar la competitividad en el mercado tras acelerar los tiempos de producción y reducir los costos porque quería menos mano de obra el mercado mundial se dividió en dos grandes grupos los países dominantes productores y los países dependientes que provenían de las materias primas es decir solían resultar más cara la manufactura que la materia prima quedando siempre un saldo favorable para los países industriales la mecanización del trabajo pues el nuevo sistema de producción se basó en el modelo de Taylor de la producción en serie que proponía que cada obrero realice una parte de una pieza dentro de una cadena de montaje y en un tiempo determinado a fin de reducir los costos de producción y aumentar la productividad de las personas al máximo posible en el año 1914 la fábrica automotriz Ford Motors Company adoptó el modelo Taylorista e incorporó un nuevo aspecto social sostenía la idea de que cada obrero debía ganar lo suficiente como para comprarse uno de los autos que fabricaba porque un buen sueldo garantizaba un aumento del consumo de este modo se fortaleció el sistema económico capitalista el desarrollo del transporte el desarrollo del transporte se caracterizó por el ferrocarril eléctrico que fue uno de los grandes responsables por el estallido del sistema de producción la instalación de largas vías férreas facilitó el traslado de miles de personas y de insumos Inglaterra se especializó en la construcción de ferrocarriles exportando a todo el mundo se generó un vínculo de dependencia con los países compradores que debían mantenerse ligados con los ingleses para abastecerse de repuestos y de servicio técnico el aumento de la producción llevó a la búsqueda de nuevos combustibles el petróleo y la energía eléctrica permitieron la creación de nuevos tipos de transportes con motores más veloces como el barco con motor de caldera que junto con el ferrocarril permitieron expandir el comercio las nuevas fuentes de energía pues en el año 1848 el químico Jane Young tenía un pequeño negocio que refinaba el petróleo crudo tiempo tiempo más tarde el desarrollo tecnológico de China permitió la perforación de pozos cuya técnica se expendió por todo el mundo uno de los combustibles derivados fue el queroseno utilizado para la iluminación que resultaba más eficiente y menos costosa que los aceites vegetales o alternativos de la época en el año 1879 se concreta el descubrimiento de la electricidad que venía estudiándose por varios investigadores con diferentes aportes en el año 1879 se concreta el descubrimiento de la electricidad que venía estudiándose por varios investigadores con diferentes aportes fue Thomas Alva Edison quien inventó la lámpara escandescense que permitió su uso para el alumbrado público y el hogar este método reemplazó al antiguo sistema de iluminación con queroseno las telecomunicaciones entre los descubrimientos en telecomunicaciones más destacados durante el proceso de la segunda revolución industrial se destaca el telégrafo que fue construido en el año 1837 por Samuel Morse denominado código Morse el artefacto permitía una comunicación al instante mediante un idioma de puntos y líneas alcanzó una gran repercusión en las principales ciudades del mundo donde se tendieron extensos cableados en un principio para el uso de los ferrocarriles el teléfono en el año 1876 Antonio Meusi inventó un dispositivo de telecomunicaciones diseñado para transmitir conversaciones por medio de señales eléctricas Alexander Graham Bell fue el primero en patentar este invento por lo que en ocasiones se le confunde con su inventor en el cine pues en el año 1895 los hermanos Lumière crearon el primer cinematógrafo que transmitía imágenes sin sonido la primera película que emitieron se llamó salida de los obreros de la fábrica Lumière el cine resultó un medio de expresión y de comunicación de gran influencia sé que has estado muy atento ahora te toca a ti coloca B si es verdadero dentro de los paréntesis o F si es falso según corresponde los barcos a vapor cada vez más grandes y veloces facilitaron el transporte verdadero o falso esto es verdadero Alemania desplazó a Gran Bretaña como potencia industrial europea esto es verdadero las industrias dejaron de pertenecer a dueños individuales esto es verdadero Estados Unidos se posicionó a la cabeza de la industrialización pues esto es verdadero continuemos completa las siguientes oraciones vamos a ver qué palabritas se han omitido en cada una de ellas la primera se posicionó a la cabeza de la industrialización en él pues estamos hablando Estados Unidos se posicionó a la cabeza de la industrialización en el mundo siguiente oración las industrias que tuvieron avances más importantes fueron la siderúrgica la química y la de producción de máquinas tercera oración había iniciado la primera revolución industrial pues estamos hablando de Gran Bretaña y nuestra última oración nos dice él en la producción de acero favoreció el desarrollo de los medios de pues hablamos de el perfeccionamiento en la producción de acero favoreció el desarrollo de los medios de transporte un tema súper interesante el que hemos visto el día de hoy tan solo recordarte que debes enviar tus deberes en la fecha indicada y de la forma correcta para facilitar su revisión no esperemos el último momento chicos un poquito más de responsabilidad y muchas gracias por tu atención nos estamos viendo en la siguiente clase mientras tanto cuídate mucho chau